Madre mía compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de MotoGP más caliente que nunca En vez de MotoGP lo podremos llamar la patata caliente GP Porque si el año ya se estaba poniendo jugosito al punto de la carne a la brasa Ahora la brasa ha explotado en una bomba nuclear Y ojo, Charmander, Squirtle, vamos a calmarnos Y vamos a ir a por lo que toca primero de todo antes de calentarnos más de la cuenta Y es que ya sabéis que llevamos una cuenta mágica aquí que tiene que cambiar Porque indica los días que faltan para que empiece el primer día del fin de semana de Qatar en MotoGP este año Que ya sabéis que la carrera es el 8 de marzo Y ya no faltan 24, faltan 23 días Ahí está, bien marcadito a la brasa el 23 señores Si esta es la primera vez que ves un vídeo de este canal igual no lo sabes Pero tenemos un reto especial en el cual decimos un piloto que tenga el número que corresponda a los días que faltan para que empiece el mundial Y eso sí, intentamos ser lo más originales posibles Evidentemente yo no soy muy original, lo siento Así que voy a decir uno, pues bueno, un clásico como Nicolo Antonelli Cuando estuvo en el equipo de Go One Fan precisamente de Gressini Que llevó pues el número 23 Si tú te sabes alguno un poquito más especial Pues por supuesto déjamelo en los comentarios Y si no te sabes ninguno pues déjame Nicolo Antonelli Por lo menos así parece que sabes algo, bro Así que dale cañita porque viene el temita Que ojo, cuidado Charmander, Charmander Que esto está calentito Y es que os voy a contar un poco lo que está pasando ¿Recordáis que hace 3 semanas os dije Ojo porque los 3 de ese pan están peligrando para Marmarque? Y claro, ya llegaron todos los fanáticos, los hooligans de Marmarque Tonto, que dices, no sé qué Oh, vaya por Dios Parece ser que vuelvo a acertar un poquito Eh, porque sí amigos Eh, si sois fanáticos de Marmarque Pero podéis escuchar historias Aunque no le convengan Encantado de que estéis aquí Si no, es mejor que os vayáis Porque esto os va a doler hermanos Y a mí me encantan vuestros insultos Cuando, hijo de puta, no tienes ni idea Marmarque se los voy a todos y tal Yo digo, pero no ves lo ridículo que eres con esos comentarios Os recuerdo que este es un canal para amantes del motociclismo y de las motos Ni de las marcas, ni de los pilotos Evidentemente intentamos elogiar todo lo positivo que se hace Pero sin volvernos locos Y porque un tío sea muy bueno No se le perdona todo O no se mira para otro lado, ¿de acuerdo? Así que hoy tengo que recordaros que Hace más de tres semanas Subí un vídeo en el que os conté Que evidentemente peligraban los test de Mar... De Sepang para Marmarque Por su lesión en el hombro recién operado Y que no estaba yendo todo lo bien la recuperación Que ellos mismos esperaban En aquel vídeo, por supuesto, pues llegaron los que No tienes ni idea, ¿cómo no va a ir Marmarque? Pues ha dicho que sí Porque esta página que yo veo Dice que sí Y si lo dice esta página Basta ya, por favor Basta ya Fuera bromas, brothers Como os avisé, aunque a muchos fanáticos no les gustara Marmarque tenía muchos problemas para llegar a estos test Que ha demostrado que yo tenía razón Porque una bestia como es Marmarque Que es una auténtica bestia físicamente En cuanto a pilotaje y todo Ha sufrido para dar poquísimas vueltas Siendo el que menos vueltas daba Era el que más sufría Y encima Se ha caído de agotamiento Evidentemente El segundo día se cayó por primera vez Y él Pues no quiso reconocerlo Porque no le dejaba en buen lugar Decir que prácticamente se había caído de agotamiento Y claro Dice ¿Qué respondió? Pues no sé ni por qué me he caído Cuando iba lento Y no iba rápido Claro No te lo puede decir Evidentemente es un ganador Y un ganador no demuestra a los demás sus debilidades El siguiente día se vuelve a caer Y evidentemente ya no le queda otra que decir Última hora estaba hecho polvo Lo siento Como os digo muchas veces Lo que tenéis que intentar hacer Es leer entre líneas Y saber que cuando una frase la dice alguien Tiene un sentido Y cuando la dice otro Tiene otro No es lo mismo Cuando un tío como Mar Marquez Reconoce que no ha podido de agotamiento No es que no ha podido de agotamiento Es que está destrozado O sea Para que él te reconozca lo más mínimo de cansancio Es que está a punto de sacar el corazón por la boca Y eso es lo que le pasaba Realmente Se ha encontrado en una situación muy delicada Durante estos test Pero claro Primero de todo No podía no venir Porque eso saltarían todas las alarmas Así que tenía que venir Segundo de todo Tenía que intentar probar cosas Aunque no pudiera hacer mucho Tenía que intentar probarlas Tenía que venir Darse las vueltas justitas Y ya está Sin embargo Lo que se ha encontrado es que Ni ahondando las vueltas justitas Podía apretar los dientes Como él acostumbra hacer Así que evidentemente saltaron todas las alarmas Yo aquí Calladito Sin decir nada Y esperando Porque suponía que las cosas estaban peor De lo que parecían Pero no quería adelantarme Para que todos los Megafans Que se creen mejores fans Por ser fanáticos De Mark Márquez Vinieran a decirle No mira Es que no tienes ni idea No tío En realidad Sí que le va bien No tío Mira Ahora le va a ir mucho mejor No tío En realidad está muy bien Mark Márquez se fundirá a todos Tío O no sé qué Y tal Muchacho Tranquilo Respira Respira Vamos a calmarnos Charmander Porter Por favor Pero Fuera bromas Vamos a hablar un poquito más en serio Ahora que ya sé que a algunos no les gusta La cosa parece más grave Y a nivel técnico Es la siguiente Resulta ser Que no es nuevo Todo esto Y que los comentarios Otra vez dándome la razón en esto Que os estaba explicando ahora mismo Los comentarios que vinieron hace tiempo De Mark Márquez Venían con una preocupación Mucho mayor por detrás Es decir Cuando se empezó ya a rehumorear Que los test peligraban para Mark Márquez Venía porque él mismo sabía Que la recuperación no estaba yendo Como se esperaban Y todo esto encima Cuando la operación Que se había hecho este año Era mucho menos invasiva y agresiva Que la del año anterior Entonces Lo lógico era pensar Que se iban a recuperar O antes O por lo menos en el mismo tiempo Sin embargo La cosa iba mucho peor Que el año pasado ¿Qué estaba pasando? Bueno Al principio Lo sabían Pero como digo Solo nos enteramos de este comentario Esto es para que entendáis Lo que os quiero decir Que cuando el tío dice estoy mal Está mucho peor que mal Pero no te lo puede decir ¿Vale? Bueno Pues eso es lo que estaba sucediendo Nosotros no sabíamos más Pero evidentemente Ya se ve que hay algo Mucho más grave detrás Y ellos sin embargo Si lo sabían Algo que sin embargo Ha salido ahora a la luz Y es que resulta Que bueno En el entramado de la operación Un nervio del deltoides Se dañó Y un nervio es algo Nervioso Es algo grave Es algo grave Porque Son delicados Y si el nervio No funciona bien Sientes dolores Te quedas Te quedas completamente Paralizado Puedes incluso quedarte paralizado En la zona concreta Y por lo visto Es un nervio del deltoides Ya sabéis El deltoides Es este músculo No soy fisio O sea que si cometo un error Por favor no me matéis Pero es el músculo este Que va por aquí detrás Que me la juego Me la juego Une el trapecio Con algo más Por aquí Pero bueno Que es este que está aquí detrás Que soporta entre el hombro Y la espalda Digamos aquí arriba Bueno pues Ese músculo Es el que tiene dañado el nervio El problema es que Como no respondía ¿Cuál fue la solución Del fisio de Marmar? Que es decir Bueno vamos a reforzar Todos los músculos de alrededor Para que se note Lo menos posible La ausencia de este músculo Que no está bien Que es el deltoides Y eso es lo que han hecho Y eso es en lo que han trabajado Todo ese tiempo Pensando que así Conseguirían solventar el problema Pero claro Hasta entonces No se habían subido a una moto Unos días antes Como bien sabréis Se subió a una moto pequeña Como hizo ya el año anterior Para empezar a probar Sin embargo Ya las sensaciones Fueron peores Que las del año pasado Así que Saltaron las primeras Mini alarmas Pero dijeron Bueno esto no es una moto GP Esto también es el primer día Puede pasar muchas cosas Llega ese pan Prueba la moto GP Y las cosas siguen yendo Cada vez peor Porque se confirman Todas las malas noticias Así que Todo sigue complicándose Cada vez más Además Las dos caídas No han ayudado en nada Aunque hayan sido suaves Y todo esto Lleva a la preocupación máxima ¿En qué situación Nos encontramos ahora mismo? Mar Marquez Se plantea El seguir trabajando Como está hasta ahora Pero Sin que nadie le garantice Nuevos resultados O lo que es más probable Es que Mar Marquez Tendrá que volver a pasar Por quirófano Para arreglar este nervio Del deltoides Que se le ha complicado Y se ha dañado Según ha dicho Mar Marquez Evidentemente no va a decir otra cosa Aunque yo desconozco Si es cierto o no La razón de que se Haya dañado El nervio del deltoides No es por una mala operación Sino que es algo Que puede pasar Que es común Eso ya no sé si es verdad o no Pero como es lógico Él es culpa Al médico No va a decir Ese es un cabrón Coputa Y todos los fanáticos De Mar Marquez Que me atacan a mí Va por el médico Que broma Joder Es que no puedo estar tranquilo Brothers Poco a poco Me estoy recuperando Del coronavirus Pues coño Pues me vuelve la energía Y tengo ganas de sonreír Que somos felices Brothers Que solo faltan 23 días Para MotoGP ¿Cómo no vamos a ser felices Hostia? Pues claro Pues claro Una sonrisita Un poquito de cachondeo Y a los haters Dando dislike a muerte Explotándoles la cabeza Espero Espero que para combatir Con estos fanáticos haters Tú me estés apoyando bro Y un buen like Que me estés dejando ahora mismo Si no me lo has dejado ya Para apoyarme Porque lo necesito Lo necesito bro Lo necesito Ya lo sabes ¿Vale? Así que Bueno Por cierto Antes de acabar con este tema Me gustaría deciros una cosa Y es que hoy voy a subir Nuevo vídeo A mi nuevo canal Que te dijo el link En la descripción de este vídeo Y en el primer comentario fijado Si te gusta el motoblog Para que vayas a verlo Porque tenemos una nueva chuche Que me ha costado bastantes disgustos Y además os vamos a hablar Del tema de la policía Con lo que pasó Cuando me pararon Y todo ese movidón Así que Ya sabes Vete a suscribir al canal Si no lo estás ya Porque hoy tenemos nuevo vídeo A las 8 en el canalcito Dando más caña Y ahora si seguimos hablando Con el tema de Mar Márquez Que como estábamos diciendo ¿Cuáles son las consecuencias De todo esto? Verás Lo más probable es que acabe operándose Lo que pasa es que Quieren resentirse No quieren aceptarlo Porque claro Si se operan La consecuencia es Que se pierde Qatar Si o si Se pierde los test de Qatar Y muy probablemente La carrera de Qatar Así que Están intentando Que eso no suceda Para intentar que eso no suceda Están intentando Que todos Cualquier otros medios posibles Funcionen Pero No hay ningún otro medio Que te asegure O te garantice Absolutamente nada Así que Me parece que finalmente No le va a quedar otra Que pasar por quirófano Y sopesar muy en serio El perderse la carrera de Qatar Algo que si tenemos en cuenta El dominio aplastante Que Mar Márquez ha tenido Durante los últimos años No debería importarle Y debería ser mejor Para él Volver más al 100% Y perder 25 puntos Es como una caída Ya está No pasa más Sin embargo Si te vas perdiendo más Si te vas haciendo más daño Etcétera Se te complicará el mundial Pero es que resulta Que el otro problema Es que ahora Esta Honda No le gusta nada A Mar Márquez Yo no sé si es que han cogido Las direcciones de uno Las direcciones del otro De Jorge Lorenzo Que ya no está Ahora de Cratchel Ahora de tal Y aquí parece que a nadie Le gusta esta Honda A Cratchel no le gusta El otro día quedó segundo Pero él mismo dijo Mira a Bagnaia El año pasado también quedó segundo Y donde estuvo el resto del año No significa nada quedar segundo Es decir Esa moto No gusta a ningún piloto Y Mar Márquez No tiene nada De De feeling Con esta nueva moto Según dice No está hecha a su gusto Como la del año pasado Aunque fuera un poco difícil de llevar Así que está más preocupado Según dice además Sobre la Honda Que sobre su físico Mentira Mentira Las dos cosas le preocupan igual Pero bueno El problema es que ya no va a poder Probar más cosas Hasta el fin de semana de Qatar Y poco se podrá hacer después Pero claro Probablemente se operará Y probablemente no estará ahí Y si no se opera No estará al 100% Por tanto tampoco podrá aprietar Y si no aprieta Tampoco podrá mejorar esta moto Así que ahora mismo Mar Márquez está en una situación Jodidamente delicada Muy Muy complicada Y Lo avisé Lo avisé hace tiempo Dije que Mar Márquez físicamente Iba a tener muchos problemas Que estaba peligrando Su principio de temporada Aquí lo tenéis Como veis Hace 3 semanas lo conté Y no me lo inventé Veremos a ver que pasa Con el desarrollo de la Honda Si con los comentarios Que ha dejado durante este test Son suficientes Para que mejore un poco Pero desde luego Si ya estaba caliente Todo el mundo de MotoGP Ahora ya Con Mar Márquez lesionado Probablemente Perdiéndose una carrera Uff Como se pone la cosa Hermanos Y nos lo vamos a perder Ni de coña Ni de coña Lo vamos a ver en este canal Sobre todo como Si te suscribes al canal Con este botón mágico Que tienes por aquí Activas la campanita Para que te den todas las notificaciones Y mañana te subo un vídeo También a este canal Probando una moto Que tiene el mismo par motor Que una MotoGP ¿Cómo te quedas loco? Pues mañana Por favor No te pierdas ese vídeo Y mientras tanto Tú y yo Pues seguimos viendo Más vídeos como este Y nosotros nos vemos En el próximo vídeo Dando más caña Un abrazo brother ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!